El proyecto Automoss es un proyecto con financiación nacional del CEDETI, donde colaboran, entre otros socios, la empresa Masermic y la Fundación Tecnalia. Dentro de este proyecto, lo que se pretende es tomar ventaja de las plataformas móviles terrestres automatizadas, y en este caso como la de Masermic, para realizar diferentes aplicaciones, integrar diferentes sensórica potencial de obtener información del entorno. Tecnalia, junto a otras empresas como Masermic, In-Situ o ETA, trabaja en la aplicación de plataformas móviles terrestres automatizadas, en este caso aplicadas a la evaluación del estado de la infraestructura. Más concretamente, en esta aplicación, lo que se hace es evaluar el estado del enfirme y el estado de las luminarias de la zona donde se mueve la plataforma. El demostrador de monitorización es un vehículo pilotado de manera remota por radiocontrol. En él, contamos con una serie de sensores que miden la temperatura, la humedad y la luminosidad en el ambiente. A su vez, tenemos otro sensor que comprueba el estado del enfirme detectando baches y badenes. Todos estos valores se comunican a nuestros servidores de manera remota en Tecnalia y ofrecen alarma una vez que dichos valores salen de los rangos establecidos. El I-One es una plataforma de movilidad eléctrica en la que tanto la tracción como la dirección están totalmente integradas en la rueda. La ventaja de esto es que se reduce sustancialmente la complejidad mecánica ya que se sustituyen tanto la columna de dirección como la transmisión de un vehículo convencional por electrónicas y buses de comunicación. Esto dota a la plataforma de una gran flexibilidad ya que las ruedas podrían ser implementadas en cualquier tipo de chasis. La ventaja de este proyecto es que nos permiten implementar funciones de conducción autónoma y percepción funciones bastante valoradas tanto en el ámbito industrial como en vehículo normal. Gracias por ver el video.